Jolines, esto es cansadísimo. Ya, ya, claro, como tú no soplas. Sí, 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 ya sé que los estás atando todos, pero es que me va a dar un arrechucho de tanto soplar. Si es que más que una oveja clónica, parezco un fuelle. Y todo para la fiesta de Olaf. Él invita a los amigos y luego, a la hora de soplar, se escaquea. No, si inteligente no será el perro este, pero listo, listo es un rato. ¿Sabes qué te digo, Manos? Que yo no soplo más. Esta vez, Manos, vamos a enseñarles a nuestros futuros científicos cómo con cuatro cosillas básicas que sepamos de química podemos ahorrarnos mucho trabajo. Para eso necesitamos, a ver, a ver, apunta, una botella. Ah, pero si ya lo has preparado. Fenomenal. ¿Vinagre? ¿Bicarbonato también tienes? Sí, señor. Y todos los globos que queramos hinchar. ¿Los tienes por ahí? Es que son un montón. Vamos a acabar cansadísimos. Fenomenal. Pues venga, comenzamos. Lo primero que debemos hacer es llenar un tercio de nuestra botella con vinagre. Así, con generosidad. Perfecto. Nos guardamos ese poquito para la ensalada. Después, nos ayudamos con otro embudo, uno más pequeño, para rellenar la mitad del globo con bicarbonato. Fenomenal. Y ahora aquí tenemos que estar un poquito mañosos, manos. Hay que ajustar la boquilla del globo a la boquilla de la botella. Así, con cuidado. ¡Qué gato con guantes! Sí, señor. Me parece que eres muy hábil. Pues ha llegado el momento de poner vertical el globo y dejar caer el bicarbonato. Y... En cinco minutos hemos montado nuestra fábrica de hacer globos. Bueno, bueno. Fuera ya de bromas, tenemos que explicarle a nuestros científicos caseros qué es lo que pasa. Lo que sucede cuando el bicarbonato que tenemos en el interior del globo entra en contacto con el vinagre, es que se produce una reacción química. Pero vamos a dar algún detalle más. El bicarbonato de sodio, al entrar en contacto con el ácido acético que contiene el vinagre, inicia una reacción. Algo parecido a una reorganización de sus moléculas. De esta reorganización, lo que resulta en realidad son tres materiales nuevos, en lugar de los dos que teníamos al comienzo. El vinagre y el bicarbonato se transforman en agua, sal, que queda disuelta en la anterior, y dióxido de carbono. Este, justo el dióxido de carbono, es el que, como empresarios de la fábrica de hinchar globos, nos interesa más, ya que, al ser un gas, tiende a expandirse intentando escapar por la boquilla de la botella. Al colocar el globo, le estamos entorpeciendo la salida y hacemos que se acumule dentro de él, hinchándolo poco a poco. ¡Ay, madre! Ojalá se nos hubiera ocurrido antes, Manos. Pero, Olaf, ¿dónde andabas? ¿Qué te ha sido echar una siesta? Yo, la verdad, es que no doy crédito. ¡Ay! 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 ¡Gracias!